Hola, venimos llegando a Starbucks y le voy a decir a la persona que me dé su bebida favorita. A lo mejor me dé algo bien chafa, pero pues a ver qué. Un espresso americano con un shot extra, frío. ¿Caliente? ¿Qué tamaño? 20. ¿Algo más esencial? Sí, esa va a ser una bebida random para nosotros. Algo que tú elegirías. ¿Que yo elegiría? Ajá, que sea sorpresa. Pero no nos digas. ¿Pero con café o sin café? Con café. Con café. Con café. ¿Caliente o helado? Frío. Frío. Pero no me digas que sea sorpresa ya. Tú cóbrame, no pasa nada. Este, grande. Grande. Voy bien. ¿Va? Va. ¿Sería algo más? Nada más. Acá te veo, Ana. Gracias. Adiós. ¿Te dio pena? Pero ya nos iba a decir, yo no quería que nos hiciera ayuda. ¿Que no nos hiciera? ¿Qué crees que sea? Ay, ojalá no sea algo bien chapa. Ay, un café americano. No nos dijo cuánto va a ser, a lo mejor van a ser $800,000. Pero ya nos dejó, que es sucio. ¡El piso lo es sucio! Hola. ¿Tienes $150,000? Sí. Sí, mira que tienes. ¿Qué es? Que es? Que es? Que es bien, hasta luego. ¿Qué es? Fue sorpresa, pero ¿qué es? ¿Pero qué es? ¿Pero si se tiene maqueado helado? Sí, yo creo. Ya vi Este Gracias Muchas gracias Bueno, le echaron ganas Bueno, nos dieron un caramel macchiato Le echaron ganas Por lo menos No fue algo tan random como yo lo pensaba Es prácticamente lo que Pido todo el tiempo Pero lo hicieron muy bonito Entonces Gracias Pensé que iba a ser más excéntrico Exótico Pero bueno, adiós Ya lo probé y no es un caramel macchiato Común y corriente Este tiene un extra pop de caramelo Por eso se ve tan Naranjoso y está dulce Si te gustan las bebidas dulces Esta es la ideal Tiene leche de la tosada Y es un caramel macchiato Frío Está bueno Adiós